...tacón y tocame. Hoy, fin de semana, en los billares de Fuaco. Hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? Yo bien, muy bien, ¿y tú? Pues será bien, excelentemente, mejor me daño. Oye, ¿qué? Vamos con los avisos parroquiales. ¿Qué pasa entonces? ¿Sabías que Ricky está vendiendo un clóset muy barato? ¡Puera! ¿Y de qué se va a tratar el capítulo de hoy? Esta vez, como ya lo ha dicho el presentador, se tratará de un fin de semana en los billares de Fuaco. Bueno, también seguimos en este sitio, en los billares de Fuaco, en Tajamandapio, donde se disfruta en lo que es el orinal de la pasta color rosa. En estos lugares también se ve lo que es la señora de avanzada edad, con falda y exagerada en maquillaje. Además, en casi todos estos lugares, comparten el gusto por una vitrina pequeña, donde calientan pasteles de pollo y buñuelos con un bombillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué pasa? Más pobre no se puede. ¿Qué pasó entonces con Takón y Tokame? Pues que Takón y Tokame se han sentado a jugar una partida de ajedrez. ¡Ah! En los billares de Fuaco también se juega ajedrez. Claro, también hay lo que es la persona intelectual. ¡Ey, Fuaco! Tener libre el ajedrez de vídeo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, mío, ¿por qué? Regálale dos tintos y préstale el ajedrez de vídeo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo van a llegar con Martica. Martica, ya dale dos tintos a estos huevones y el ajedrez de vídeo. Gracias. ¡Ve, Martica! El mío con tres de azúcar y bien caliente. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, ¿qué pasó en este enfrentamiento de Tacón y Tokame en el ajedrez? Pues Tacón ha hecho una jugada bastante inteligente. Ha movido el caballo. Tú sabes que el caballo se mueve en L. Lo ha movido en L y ha dejado amenazada a la reina. Porque si Tokame movía a la reina, quedaba en jaque mate. Ha sido bastante inteligente Tacón. Ha dejado inmovilizadas todas las fichas. Entonces, Tokame, ¿qué figura movió para defenderse? ¡Tokame! ¡El peón! ¡Aquí voy a tomarte el peón! ¡Cuidado! ¿Me dejas tocar entonces ese peón? Quédate quieto que te doy el jaque pastor. ¿Y cómo es el jaque pastor? Es el jaque en un determinado número de jugadas. Pueden ser cinco o seis jugadas y jaque mate. ¡Pero ven! ¡Déjame tocar el peón! ¡No, ¿sabes qué? Dejemos así. Esta partida no da para más. Quedemos en tablas. ¡Si quedamos en tablas te puedo tocar el peón! No, decirte yo que nos vamos a tablas es lo mismo que decir que quedamos empatados. ¿Quieres que quedemos empatados? No, pero es que de hecho ya no hay más jugadas. Ya quedamos empatados. El mañanero.